Saludos amigos, que Dios les bendiga. Como siempre llego con mucho cariño y mucho respeto desde la República Dominicana. Yo soy José Peguero y te invito a que te suscribas activando esa campana de las notificaciones para que te mantengas al día con todas las informaciones que desde este canal servimos con mucho gusto para ti. Miren, vamos a iniciar con una buena noticia y es que por fin hoy fue dada de alta Miriam Germán. Sabemos que ella fue ingresada el sábado con un cuadro donde tenía una infección en las vías respiratorias. Se complicó el tema de la diabetes y a esto se le suma también una neumonía. Sucede que desde el sábado el país tenía también una serie de especulaciones en torno a su salud y mucha gente llegó a afirmar sin prueba alguna que ella estaba infectada de COVID-19, lo cual no es cierto. Y afortunadamente tenemos buenas noticias sobre esta Procuradora General de la República y vamos en este instante a escuchar lo que dijeron sus médicos sobre su salud hoy, ya que se envió a su casa a seguir con algún tratamiento ambulatorio. Buenos días a todos. En el día de hoy queremos informarle a toda la ciudadanía de que producto de su satisfactoria evolución y resolución de su condición de salud, estamos procediendo a egresar del Hospital General de la Plaza de la Salud a la señora Miriam Germán en condiciones estables, todos sus parámetros clínicos, hemodinámicos y resultados de laboratorio dentro de valores normales, esperando que pueda continuar su tratamiento y recuperación en su casa. Para el Hospital General de la Plaza de la Salud, muy agradecido de haber confiado la salud de la magistrada para que nosotros hayamos podido hacer un trabajo en equipo y devolverle la salud. Estas fueron las palabras de Nepomuceno Mejía, el director del Hospital Plaza de la Salud, quien dice que ya Miriam Germán se encuentra dentro de sus cuadros clínicos correctos y por ese motivo la despacharon para su casa. A Miriam Germán le digo que lo importante es su salud. Si se le recomendó algún tratamiento ambulatorio que lo lleve paso a paso y una vez se sienta en plenas condiciones, pues retorne a lo que todos sabemos que tiene que hacer en materia de corrupción en la República Dominicana, que es el tema que a muchos les interesa, incluyéndome a mí. Pero lo primero es la salud de la magistrada. Así es que tenemos esa buena noticia comenzando el día de hoy. La segunda noticia que tengo y es que los bancos comerciales se están oponiendo a una amnistía crediticia que desde el Senado de la República Dominicana se quiere encabezar. Esto es para aquellas personas que tienen deudas vigentes en los bancos comerciales y que debido a la pandemia no han podido honrar sus compromisos. Quiero saber qué piensan al respecto. Y dice aquí la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, ABA, se manifestó a favor del planteamiento realizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus frente a una iniciativa del Senado que busca conceder amnistía crediticia por los efectos económicos de la pandemia. La ABA, al igual que Finjus, sentó su posición al considerar que una medida de esta naturaleza podría poner en riesgo la estabilidad del sistema bancario y con ésta los ahorrantes que han depositado su confianza en las diferentes entidades de intermediación financiera. manifestó que el impacto de los ahorrantes es directo dado que los fondos de terceros entre los que se encuentran las captaciones del público son la fuente principal de canalización del crédito por lo que sería difícil para los bancos cumplir con los compromisos establecidos con los depositantes a corto y largo plazo si no reciben el pago de préstamos bajo las condiciones preestablecidas o previamente renegociadas. Esa es la posición del banco y dice aquí es oportuno reconocer que las amplias facilidades que han venido otorgando a los bancos en el contexto de la pandemia y en aras de aliviar la carga a los deudores de los sectores productivos y los hogares resaltó la entidad que representa a los bancos múltiples del país. La ABA expuso que es importante tener en cuenta que el sistema bancario como lo expuso Finjus es una moneda de dos caras compuesta por tomadores de préstamos y aportantes de fondos y una medida que inminentemente afectaría una de esas partes definitivamente afectaría la otra. Eso está diciendo la Asociación de Bancos Comerciales. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Yo estoy a favor de que los bancos sigan flexibilizando el tema del pago pero según se establece en este documento es algo o un arma de doble filo o es una moneda obviamente de dos caras donde si se floja mucho por un lado se estaría perjudicando a otros, a los ahorrantes, a los que a largo plazo se le garantizó que le iban a dar cierta cantidad de dinero por lo que ya habían depositado en esas instituciones financieras y esto es algo que debemos ponerle mucha atención porque si bien es cierto que los bancos deben poner de su parte para facilitar que se pague como sea hay que resaltar también que ellos van bien forzados y si se caen esos ingresos como ya se expresó de la gente que está teniendo alguna dificultad para pagar entonces los bancos tendrían una situación muy pero muy complicada. Ojo a esta situación porque si los bancos tienen una inestabilidad estaremos pagando todos las consecuencias. Ojo a esto, sabemos que es una buena intención pero esa buena intención debe ser analizada en un contexto libre de apasionamientos y donde se piense también en los ahorrantes que serán quienes tendrán que pagar los platos rotos si se sigue dando estas facilidades para que la gente entonces pague. Hay que pensar en los ahorrantes y yo que tengo o que tuviera una cantidad X de dinero y de repente hay una estabilidad financiera pudiera afectarme a mí, yo que tengo ahorros y aquellos que tienen deudas también son importantes pero también hay que salvaguardar aquellos que honradamente están guardando su dinerito o sea no podemos provocar un colapso del sistema financiero. Otra información que tengo para sellar mi participación el día de hoy es que dieron de alta a Yokairia Marante la adolescente atacada con ácido del diablo. Esta es otra información que está publicando el periódico Listín Diario después de al menos siete meses de intervenciones quirúrgicas colocación de injertos y dos meses ingresada en el hospital Ney Arias Lora Yokairia Marante, la joven atacada con ácido del diablo fue dada de alta ayer miércoles. Así lo informó el periódico Listín Diario el señor o el doctor Eddie Bruno encargado de la unidad de quemados del centro médico quien resaltó que la joven de 19 años recibirá atenciones médicas de manera ambulatoria. Además indicó que en esta semana se le practicó los últimos injertos en la superficie corporal que fueron afectados por el químico. Luego será entonces citada para continuar con las operaciones reconstructivas dependiendo de su evolución y cicatrización y la respuesta satisfactoria a su organismo o a sus injertos. Aproximadamente entre 15 y 21 días podrá ser sometida a las operaciones de reconstrucción. Amarante perdió definitivamente la visión de su ojo derecho por las quemaduras provocadas por el ácido mientras de su ojo izquierdo también presenta algunas deficiencias visuales. Sé que faltan muchas cirugías pero mientras tanto ahí tenemos una vida completamente destruida donde ella tendrá que someterse durante mucho tiempo a múltiples procesos quirúrgicos para ir restableciendo toda su piel. Y mientras tanto también estas personas siguen por ahí aquellos que distribuyen el ácido del diablo aquellos que lo compran y no tenemos un régimen más estricto en cuanto a consecuencias se refiere. Se está hablando incluso de modificar la constitución dominicana pero los políticos siempre se enfocan en lo que a ellos les interesa. Mientras tanto la población dominicana sigue esperando por una modificación al código penal que no hay hombre que se empantalone y diga que lo va a llevar a cabo porque le tienen miedo al tema del aborto. Y por el tema del aborto la república dominicana ha tenido que seguir sumergida en estos casos que facilitan la vida a los delincuentes que se la ponen fácil todo por un tema de que ni Pacheco ni tampoco el señor que me merece todo mi respeto por la forma en que se ha manejado Eduardo Estrella el presidente del senado no se ponen de acuerdo ni el presidente de la república dominicana Luis Abinader para que sea esto una realidad y tienen todos los poderes porque para aprobar el festival de préstamos al cual están accediendo en este instante ellos lo hacen incluso hasta sin leer pero esto que es tan vital para la población dominicana de que se estructuren leyes más estrictas en favor de nosotros en favor también de la persecución de la corrupción no se le presta la atención debida porque ellos quieren darle la primacía a su tema político y es bueno que nosotros vayamos tomando las anotaciones no lo aprobó Danilo Medina y estos se están haciendo los locos y necesitamos leyes más estrictas que condenen a los delincuentes que las conocen al dedillo y que las utilizan a su favor es tiempo ya de que este pueblo se dé a respetar y para que ese caso como Yokairi no se repita y esos delincuentes dentro de 5, 10 o 15 años no vuelvan a la calle a repetir ese mismo episodio recuerden seguirme en las redes sociales de su preferencia yo soy Josepe Yero y te bendigo y bendigo a tu familia un abrazo para todos ustedes